¿Tienes algo ilegal en el auto que yo deba saber? ¿Armas, drogas, cuchillos, cadáveres? En realidad voy a trabajar ahora mismo. Así que estoy... estoy... Bien. Muy bien. Ven aquí conmigo. ¿Señor? Ven aquí conmigo si no te importa. Señor, ¿está todo seguro para salir del auto? Sí, estás bien. Sí. ¿Estás seguro? Así es. Probablemente estés en el lugar más seguro ahora mismo. No me parece. Veo a muchos de ustedes rodeándome. No, estás bien, hombre. Solo ven aquí conmigo. ¿Estás seguro de eso? 100% positivo. Debido a la anterior condena por drogas de Williams, se le emitió una renuncia a la cuarta enmienda. Esto significa que Williams no tiene derecho a rechazar la petición del sargento Ralston de registrar el vehículo. Me gustaría hablar con mi abogado. ¿Puedo hablar con un abogado? Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Hazme un favor y apaga tu auto. ¿Puedo hablar con un abogado, por favor? Apaga tu auto primero. Me gustaría hablar con mi abogado. Le expliqué algunos de los procedimientos que estoy viendo y pedí consentimiento para registrar su vehículo. Por supuesto, él no aceptó que lo hiciera. Sí, estás nervioso. Estás sudando. Estás en libertad condicional, ¿sí? Como Williams no está de acuerdo con un registro, el sargento Ralston pide al oficial K-9, Sean Humphreys, y a su perro, Ali, que realicen un control en el exterior del vehículo. Si registramos un auto y encontramos narcóticos, tendremos que entrar y lo sacaremos del vehículo. Bien, lo que vamos a hacer es lo que se llama una olfateada de aire libre. Estoy haciendo que el perro camine alrededor del coche. No tengo ningún problema con eso. Bien, y si no encontramos nada, estaremos bien, ¿sí? El perro con solo olfatear el aire es capaz de detectar el olor de narcóticos ilegales. Cuando llegan a la puerta del pasajero delantero, K-9 Ali se sienta y se niega a ceder. K-9 Ali mostró un gran cambio de comportamiento y me indicó que había olor de un narcótico ilegal presente. ¿Sí? Bien hecho. ¡Qué buen chico, Ali! Ahora los oficiales tienen otra razón para creer que Williams tiene drogas en el auto. ¡Buen chico! ¡Buen chico, amigo! El sargento Ralston vuelve a hablar con Williams. Bien, ahora en este momento necesito que salgas del vehículo, ¿de acuerdo? El perro dio una alerta positiva, lo que nos da una causa probable para registrarlo. Tengo derecho a hablar con un abogado, señor. Bien, también podemos fuzcar en el vehículo en este punto. Necesitaba salir del auto y usar su teléfono para llamar a su abogado. No estoy siendo detenido, así que tengo derecho a hablar, señor. Bien, en este momento está detenido. No estoy detenido. Está detenido. No lo estoy. Se vuelve argumentativo y muy polémico con nosotros. No estoy detenido y me gustaría hablar con un abogado. Tengo derecho a hablar con un abogado ahora mismo. Pero tienes que salir del vehículo. Eso no es cierto. Sí. Él no iba a salir de ese vehículo. Tienes la sensación de que el sujeto busca su ruta de escape. Para tratar de terminar con tráfico detenido, el sargento Ralston da un paso atrás y permite que más oficiales traten de convencer a Williams de que salga del coche. O sales libremente y nos dejas hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es el propósito de toda esta gente a mi alrededor? ¿Quieres que te diga cuál es el propósito? Es para que la gente vea lo que pasa y para que no nos acusen de hacer algo ilegal. De vuelta en su coche, el sargento Ralston recibe la confirmación de que Williams está violando su libertad condicional. Me alegra que tengas clara la situación. Williams sigue sin cumplir. Con los resultados de la vigilancia y la confirmación de la policía K-9, el sargento Ralston decide que ya es suficiente. Después de varios minutos de discutir con nosotros y negarse a salir de su auto, decidí que en este momento William iba a estar bajo arresto por obstruir nuestra investigación. Van a revocar su libertad condicional. En este momento está bajo arresto por obstrucción. Ahora voy a romper una ventana o puede salvar su coche y salir del vehículo. ¿Entiende, señor? Sí, señor. Señor, entiende. Adelante, abre la puerta. Abra la puerta. No quiero problemas. Entonces, haz lo que te decimos. ¿Puedo hablar con mi abogado, por favor? No, ahora mismo no. Van a romper la ventana. Tengo el derecho de hablar con mi abogado. ¿Quieres que lo haga? Por favor. Tengo la sensación de que se va a convertir en algo físico en este momento. O va a luchar. Tenemos un golpe aquí. O va a sacar un arma. ¡Salga del auto! Yo rompí la ventana del copiloto y... ahí fue cuando intentó arrancar. En Lawrenceville, Yorker, un intento de redada de drogas ha tomado un giro peligroso. Empuja hacia arriba. La puerta está abierta. Ya está abierta. Así es, pero no está en este lado. Por favor, detente. Mi mayor prioridad era hacer que ese auto se detuviera, porque si se mueve, puede atropellar a alguien. Así que saqué la llave del encendido tan rápido como pude y la pelea comenzó. Por favor, detente. Solo quiero hablar con mi abogado. Vamos, Taser, Taser. Solo quiero hablar con mi abogado. El sargento Ralston pide una pistola eléctrica para someter a William. ¡Quiero hablar con mi abogado! Queremos terminar esto lo más rápido posible. Los individuos que son electrocutados normalmente se libran de la lucha, pero en él no tuvo ningún efecto. ¡Salga del auto! Aún no podemos comprobar si tiene armas. Solo quiero hablar con mi abogado, por favor. No tratamos de herir a la persona. Tratamos de efectuar el arresto. Los oficiales entienden que Williams quiere contactar a su abogado, pero primero lo quieren fuera del coche para buscar drogas y armas. ¡Salga del coche! ¡Salga del coche! Su camisa está molestando. Le ponemos las esposas en una mano y sigue luchando. Y en este punto, en realidad muerde a un oficial en la pierna. ¡Ah! ¡Me mordió! ¿Por qué me mordiste? ¡No te he mordido! ¡No hice nada! ¡Me has mordido la pierna! Cuando mordió a este oficial fue un poco impactante. Morder es algo que normalmente no vemos mucho. ¡No morderás más! ¡Yo no lo hice, mierda! Williams está finalmente esposado, pero los oficiales luchan por meterlo en el coche policial. ¡Señor, levántese y siéntese en el auto! ¡Siéntese en el auto, señor! ¡Todo lo que tiene que hacer es entrar al auto! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Salga del camino! Finalmente, Williams es llevado a la cárcel del condado de Winnett. El tráfico detenido y el arresto dura 30 minutos. ¡Ah! ¡Es absurdo! La atmósfera es de pura incredulidad. Como si esto hubiera escalado y lo hubiera hecho mucho peor de lo que podría haber sido. Oye, ¿estás bien? Sí, Perú, ¿estás bien? Sí. Dos oficiales tienen heridas de mordedura y un oficial es llevado con una presunta muñeca rota. Humphreys permanece en la escena para registrar el coche de Williams. Creo que tal vez por esto quería pelear. ¿Eso es todo? Aún no lo sé. Localicé un bolso con varios tipos de narcóticos ilegales dentro del vehículo. Y, por supuesto, eso explica por qué se resistió tan fuertemente al arresto. Gracias. 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 Gracias.